Bueno vamos a iniciar con esta serie de tutoriales, esta es música de Guerrero Vamos a iniciar con esta canción que se llama Busca un amor, este tutorial ya está en la red Pero está un poco mal, no está bien hecho, así es que vamos a escuchar la canción Se llama Busca un amor, esta canción es de Kumbala Ok, vamos a ver como empieza esta canción Esta canción la vamos a empezar, bueno está en La, en La menor Serían estas tres Se segunda sería Mi mayor Este bueno nada más lo que sería aquí le voy a decir la figura, no les voy a enseñar así cosas a profundo Nada más las figuras sería, así empezaría la canción Así sería la primera parte La segunda parte sería así Vamos a hacer lo que sería la nota de Mi invertida Mi sería normal así, pero invertida ya sería así Ya la segunda parte sería Esta sería la segunda parte Ya bueno vamos a ver como suena ya lo primero y la segunda sería A ver voy a hacer un poquito más para atrás la cámara Ya lo último, la última figura sería Y se vuelve a repetir Sería este Vamos a escucharlo todo completo Ya hay otra pequeña partecita Ya nada más sería Bueno es la que sería el acorde de Mi Y este Y La menor Sería así Sería así Sería aquí empieza A ver si se ve bien A ver si se ve bien Vamos a escucharlo todo junto Para ver como Como se escucha A ver Perdón a ver Esta sería la canción Esta sería la canción de Busco un amor Espero que les guste Y denle like al video Gracias